Lo que tenemos es una enseñanza desde muy pequeños a cómo ver las cosas. Nos han obligado a ver las cosas de una manera y no como es, no como la realidad, no aceptar la persona como es. En Reiki nos enseñan que todo el mundo es hermoso, que hay que aceptar a la persona como es, como habla, es energía.